Hola, gracias por los comentarios que hemos tenido ayer, en el día de ayer, en el que se solicitaba, pues bueno, el cómo se crea un site y bueno, vamos a hacer hoy este tutorial en el que explicamos cómo crear un site para Estados Unidos en este caso. Así que bueno, vamos a comenzar. Para crear un site dentro de Salesforce Comer Cloud nosotros nos vamos a administración y en esta administración encontramos pues dentro de Sites, nuestro Manage Sites, le damos y bien, por defecto nosotros cuando hacemos la importación nos aparecen del Storefront Reference Architecture, nos aparecen dos sites por defecto que son RefArch y RefArch Global. Si queremos crear uno nuevo, bueno, le hacemos clic aquí en New, a la derecha, y escribimos por ejemplo USAID, ¿vale? o nuestra marca, mejor dicho. Podemos escribir nuestra marca, el site al que estaría dedicado, y B2C. Entonces bueno, ponemos así. la franja horaria en la que estamos trabajando, ¿vale? dólares en este caso, si queremos trabajar la tax, lo que son los impuestos en neto o en gross price, si queremos crear una lista de clientes o crear una lista de clientes nueva, ¿vale? la marca que estamos trabajando, bien, y una pequeña descripción, pues si fuera necesario. Estos son los requeridos para crearnos nuestro site, y una vez que lo tenemos relleno, le damos a Apply. Bien, ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta ahora ser de que estamos trabajando en un sandbox, bien, lo primero, lo primero la caché, ¿vale? antes que nada, estamos trabajando en un sandbox, y lo primero que debemos de hacer cuando estamos desarrollando, o estamos trabajando, es eliminar la caché, deshabilitarla, le damos a Apply, bien, y ahora mismo ya no tendríamos caché, ¿vale? después tenemos que ver el site path en el que estamos trabajando, porque si nosotros estuviéramos trabajando, porque si nosotros estuviéramos trabajando, en este caso nos viene por defecto ya SiteGenesis, pero si estamos trabajando el Storefront Referent Architecture sería, y le daríamos Apply también, entonces, bueno, ahora nos aparecería, pues bueno, Storefront Base y los que vienen de base, bien, esto sería lo base, lo básico, lo mínimo, siempre tiene que tener un cartridge para poder trabajar, una vez que, bueno, podemos ver también aquí lo que es el Site Status, pero bueno, esto es lo sencillo, ¿vale? lo fácil, tenemos Online, Online Protected, ¿por qué? porque nosotros podemos tener esta web, esta URL pública, pues en Online Protected, y pedir un usuario, una contraseña, ¿vale? en nuestro caso, lo dejamos como está, y seleccionamos el Site, ahora nos aparece aquí, y una vez que estamos ya en nuestro Site, si le damos a Storefront, bien, nos aparece, pues, nuestro Storefront Base sin asignación de catálogo, no tenemos menú, no tenemos nada, prácticamente, ahora tendríamos que ir paso a paso, asignándoles su catálogo, sus precios, por ejemplo, si queremos trabajar con este, tendríamos la opción de asignar este catálogo a un Site, bien, por ejemplo, este, este vamos a dejar también, no es necesario, bien, como podéis ver, pues, bueno, ahora tenemos unas categorías a nivel de catálogo, y solamente faltaría, pues, seguir configurando nuestro Site, y ya está, prácticamente, tener en cuenta que la parte de Merchant Tool es, por cada uno de sus Sites, es configuración a nivel de panel, de Back, en este caso, del panel de control, en el que podemos nosotros añadir cualquier tipo de configuración, productos y tal, ¿vale? y que la parte de administración es algo mucho más general, como hemos visto antes, a nivel global o a nivel de organización, podemos crear Sites específicos, y los Merchant Tool es para crear la configuración específica de un Site, ¿vale? y que la parte de nosotros añadir la configuración, Gracias por ver el video